Ahora. Hay o no infracción de ley o de la constitución o si se ha dejado explícita y deliberadamente de ejecutar una ley. Ahora, si se traspapeló un papel, si se dictó un decreto un día, se dictó el otro el otro día. Esas son cosas que pasan en todos los gobiernos y no solo en los gobiernos, pasan en las instituciones en general. Así que ese no es el punto. La acusación constitucional, por lo grave que es, tiene que ser con una causal taxativamente contemplada en la constitución. No es la sede para definir si un ministro lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, ni menos para determinar si en este caso el presidente debió indultar o no debió indultar. Para eso hay otras instancias democráticas, el debate público, el debate parlamentario, lo que se quiera. Pero aquí lo que se está en riesgo es que la ex ministra Marcela Río pueda ser condenada y que esa condena tenga sanciones graves para ella y por eso el juicio político o acusación constitucional está reglamentado y está establecido con causales específicas. Ahora estamos en vivo, estamos en vivo, me gustaría que reiterara este argumento cuando usted decía que la ministra obviamente firmaba este documento por orden del presidente Boric o más bien porque pertenece al gobierno. Usted daba esa explicación. Bueno, es que me parece tan obvio, o sea, me parece tan obvio de que en este caso la ministra de justicia comparte la decisión de indultar que toma el presidente de la república. Ahora, alguien puede estimar de que eso estuvo bien hecho, alguien puede estimar que eso estuvo mal hecho, pero eso no es motivo de acusación constitucional. Abogado decía que también se podrían generar contradicciones por estos requerimientos que realizaron algunos diputados en el tribunal constitucional. ¿Cómo se vería eso también en este caso? Una gran confusión. Es una gran confusión porque aquí se ha recurrido a tres instancias, es verdad que con propósitos distintos, pero alegando la misma causal o el mismo motivo, que son infracciones a la constitución o a la ley. Entonces aquí se puede dar el absurdo que el parlamento decida una cosa, por ejemplo, que ha habido infracción de ley y responsabilidad de la ministra y en cambio la Contraloría y el tribunal constitucional digan lo contrario. No respecto a la responsabilidad, sino a la causal que provoca esa responsabilidad. En ese caso lo único que la ministra podría hacer o es ministra es recurrir al sistema interamericano de derechos humanos, pero todos sabemos que eso demora, es muy largo. Entonces aquí debió haber sido distinto el orden. No es que esté prohibido, pero la lógica indicaba que se fuera primero a la Contraloría, después al tribunal y según lo que ahí ocurra, la responsabilidad de la ministra, porque hay tres meses desde que ella dejó el cargo para que se le pudiera presentar la acusación. Igual acá hablaban de sus responsabilidades con el tema de los beneficios penitenciarios y también hablaba de que Gendarmería es un servicio que, a pesar de que es dependiente, es descentralizado, que las decisiones dependen de ellos. ¿Cómo también se ve esta parte de la acusación? A ver, el servicio de Gendarmería no es descentralizado, es desconcentrado. Y quiere la ley decir que el tratamiento penitenciario de los reos es una atribución específica de los alcaides y de los directores regionales de Gendarmería. Lo que la ministra puede hacer e hizo es dar instrucciones de carácter general, pero no puede inmiscuirse en si un reo está en este establecimiento penitenciario o en el otro, o si lo trasladan a la enfermería o no. Eso es decisión que le escapa de sus atribuciones. Abogado, ¿cuál es el rol que ha tenido el Ejecutivo o el Ejecutivo ha tenido algún rol en el trabajo de la contestación en esta defensa? El Ejecutivo, digamos, hay abogados que trabajan en las exprés que me han ayudado. Y agradezco mucho esa ayuda. ¿Y eso se puede? ¿No tuvieron rol bien activo en la misma acusación, similar a lo que pasó con el ministro George Jackson? Abogado, ¿eso se puede? Porque se hablaba de que existía una especie de vacío legal en esa materia. ¿Con qué argumento se puede justificar que un funcionario de gobierno esté defendiendo una acusación de una exministra? Bueno, primero porque la exministra trabajó, está siendo acusada por su desempeño como ministra. No es una particular cualquiera, sino es una persona que hasta hace poco era ministra, y por actos de esa administración se la está inculpando. La pregunta era esa, en el fondo, si es que se espera que el gobierno tenga la misma defensa que hizo con el ministro Jackson para la exministra Marcela Ríos, la próxima semana, que convenzan a los parlamentarios de los votos... Ojalá sea igualmente eficaz, digamos. ¿Pero se espera esa misma participación pese a que ella ya no sea ministra de Gabinete? Ojalá, pues, sería fantástico. ¿No hay problema en eso, digamos? No, ninguno, pues. Los ministros pueden hacer las gestiones que quieran libremente con el Parlamento. ¿Y pues cree usted que podría afectar el hecho de que se rechazó la acusación en contra del ministro Jackson? ¿Se hablaba mucho de que era como una por otra entre algunos diputados? ¿Cómo lo ve? ¿Podría afectar el escenario? Mire, yo quiero pensar de que el Parlamento es una institución seria y que analiza cada cosa en su mérito. Comprendo, por haber estado 16 años en esta casa, cómo funciona el sistema. Pero entiendo que ante situaciones tan graves como esta, donde ningún parlamentario quiere cometer una injusticia. Yo creo que un parlamentario puede ser de cualquier color político, pero cargar sobre su conciencia de una injusticia es complicado. Muy bien, escuchábamos entonces a Antonio Vera Gallo.